En la nueva visita del ministro de Justicia y delegado político en Tarija del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, desmintió las versiones que indican que habría división al interior de su partido. No existen divisiones, existen diferentes criterios que se los respeta y se los valora, y bueno, nosotros estamos aquí para coadyuvar en todo caso en la realización de los actos que sean necesarios para generar un marco de trabajo y cordialidad permanente, pero no existe división, respetamos los criterios de las personas que tienen opiniones diferentes, es la base de la democracia, los valoramos, sin embargo, vamos a trabajar internamente para consolidar el instrumento político, pero no creemos que hayan marques de división y peleas internas, simplemente diferencias de criterios. En otro tema, Arce hizo referencia a las plataformas del 21F y aseguró que están garantizadas todas las expresiones sociales, siempre y cuando sean realizadas de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad. Vivimos en plena democracia, vivimos en plena institucionalidad republicana, y todos los ciudadanos tienen todo el derecho de manifestarse por las ideas que ellos quieran dentro de los márgenes que señala la ley, que señala la constitución. Por lo tanto, cualquier movilización o iniciativa que exista por cualquier tema está total y plenamente garantizada, siempre y cuando se lleve adelante en marcos pacíficos y dentro de la absoluta legalidad. No existe por qué tener resquemor o tener ideas de que va a haber represiones o que va a haber controles especiales de ninguna naturaleza. Vivimos en democracia, Bolivia tiene una democracia ampliamente consolidada.